Va a entrar en este momento el marcianito y Goku. Bravo, bravo. Dice que bienvenidos nosotros, pero pues más bien ellos son los bienvenidos, ¿verdad? Qué maleducados, piensa que nada más está usted, don Alfredo. Bien, bien, nada, nada. Oh, ellos dicen que vienen porque estas dos preciosuras se las quieren robar. Dice que al marcianito le gusta Estefanía, ¿cómo es Estefanía? No, sí, ¿verdad? Yo lo siento por tu nombre. Dice que él quiere las dos. ¿Cómo ves? No, 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 aquí que no sea pleito, que no sea pleito. No, 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 los Kami Kami Han no, porque aquí puedes destruir todo el estudio. No, Goku, eres Goku, ¿verdad? Sí. Es que acuérdense que vienen del universo y pues aquí todavía vienen a este aire contaminado, ¿verdad? De la tierra y pues vienen medios destanteados. Pero, ¿qué van a invitar a los niños al festival de que vamos a tener de hoy en ocho días? No, los niños no hacen eso, Goku, por favor. ¿Los niños no hacen eso? No, eso no. Oh, perdón. Oh, ok, el otro día fuimos a... No, eso ya fue intencionado, ¿verdad? Sí, te rompí la nariz. Sí, te rompí la nariz. No, eso ya fue intencionado. ¿Cómo te digo? No, eso es marcianito. Bueno, como les iba diciendo... Pues sí, invitamos a los niños, ¿sí o no, marcianos? Ey, ey, tranquilo porque te va mal, ¿eh? No. No, es de almas tomar, por lo mismo. Puedes hablar español, también te entienden. Pues es que... ¡Váganos la onda! ¡Váganos la onda! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ya va aprendiendo, lleva este segundo grado de español, pero no ha podido hacer lo que diga todavía Chupirifantástico. Es medio difícil la palabra. Sí, claro, o sea, nada más tú lo puedes decir. No, pero casi. A ver, inténtalo. ¿Cómo ves? Chupirifantástico. Chupirifantástico. ¡Chupirifantástico! ¡Ula, la vamos a ver! Pues bueno, con el rudo, como les comentábamos, cambiaré la voz un poco para que la... ¡Oh! No, cada día está mejorando más poco. Al rato ya nos va a salir hasta gringo. Sí, verde. Pero pasa que va... Puede ser. Lo único que no cambia es el machinito, ¿verdad? Sí, pobrecito. Ay, Marcinando. Ya hable español, hombre. Hasta manejo el chilango. Muy bien. Bueno, pues, venimos a invitar a los niños. Estoy bien, estoy bien chido. Así que pueden ir y divertirse y pasárselo en grande. A ver, don Alfredo, ¿usted alguna vez ha ido a un barco? ¿De niño, de niño? ¿Verdad que no? Es difícil, es difícil. Tienen que aprovechar esta oportunidad, ya que estamos en los calores y hay que refrescarnos. ¿No es así? Claro que sí, sobre todo para que se diviertan en su día tan especial, ¿verdad, Marcianito? Así es, ahí los esperamos. ¡Oh! 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 No, no, aquí no queremos problemas, ahorita. Pegueta, ya no soy un insecto, la neta. ¿Ahora no tenemos a Fox? No, ahorita estaban platicando con el presidente Fox. Sí, no, es bien tonto el bato. Ah, expresidente, de verdad. Oye, ustedes están muy bien, este... Están muy bien enterados. Están muy bien enterados de la situación aquí de nuestro país, de la política. Así es, tenemos que estarlo, pues, como pasamos mucho tiempo aquí, tenemos que aprender. ¿No qué bien ahorita de otra galaxia? Es que invertimos en la bolsa y aparte... Te dieron cuenta que iban bajando, ¿verdad, en la bolsa? No, es que andamos de vacaciones y andamos dando un tour por varias galaxias, pero aquí pasamos mucho tiempo. Oye, pero, pues, ¿por qué ya no has venido aquí a trabajar? Pues aquí dejaste nomás tirado ahí la enseñanza. Ay, no sé. La huevonada, que no sabe, la huevonada. Bueno, pues ya saben ustedes, amiguitos, con esos personajes y con... Déjenme pico los ojos y diré... ¡Aaah! ¡Duele, duele! Ya no tengo ojos creando, no, pero no, miren. ¡Ah! ¡Ah! Así es Goku, ya ven, amiguitos, pues, para que vayan y participen con estos personajes que van a estar allá en un sábado a todo dar y en Gruperísimo TV3, ¿verdad? Bueno, mis mañanitos, pues, muchas gracias y... No, don Alfredo, ¿cómo que ya se van a despedir? ¿Se los dejo un ratito? Sí. Ok, aquí en cambio a ti. Sí. Saquen las sirvesas. Pues, saquenlas, ¿ok? A ver, tomen asiento un ratito, no se vayan a cansar. Te sientes en las piernas, porque después no salimos. No, por eso hay más sillones, por eso no se apuren. Así es, como que no se ve muy bien. ¿Qué crees, marxianito? Te ha llegado un mensaje así. Fíjate lo que te mandan decir. Dice, díganle al marciano que me regrese al perro que me secuestro atentamente, Dani. Sí. ¿Qué es eso de que te andas robando los animales? Es lo que yo como. Ay, no. Fuera de aquí mejor, o sea, ¿cómo que te comen los perritos? Mami. ¿Qué? ¿Cómo que te comen los animales? Pues sí, tienen menos grasa que los humanos. Sobre todo cuida su dieta, ¿verdad? Sí, con razón estás tan esbelto. Sí lo demuestra. A ver, haz un conejo a ver qué tal te sale. No, qué fuerte está. A ver, ¿me dejas tocarlo? Claro. Ahí voy, ¿eh? Se te quebran los dedos. No, sí, muertísimo. De lo que se pierde. ¿De casualidad no se te quebraron los dedos? Sí, fíjate, como que esto no los veo falseditos porque está tan duro. A ver, Cucú, ¿y tú? Cucú. Cucú. A ver, es que es conejo, hazlo fuerte, a ver. A ver, ¿me dejas tocar? A ver. No, esto sí tiene más, ¿te fijas? Ay, ¿qué te trataron de decir, Marcianito? Él es más viejo que yo. Ah, pobrecito, ya te humillaste. No, no, yo tengo más viejos. No, sí, de verdad. Yo tengo como, en años humanos, como un millón. Oh. Y en años de perro, yo creo como más millones. ¿Te has comido? Ay, no. No, no cuentan. ¿Cuántos años tienes tú, a ver? Como, a ver, si la sagas, salió en el 87. Tengo como 35 años. No, 35, 35. Yo pensé que ya tienes como 90. Sí, ¿verdad? Que te doy el 90, sí, man. Es que esas arruguitas que se te ven. Es que ese es el botox. Es como que nos demuestre que está joven. A ver, es que así una bailadita, a ver. Oh. Sí, muy bien. A ver, Marcianito, ahora tú. Aquí vamos a estar en el debate quién es mejor, ¿verdad? Sí, sí. A ver, Marcianito. ¡Suelo, solo, solo, solo! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! A ver, pues, ¿a ti quién te pareció que bailó mejor? A ver, ¿quién sería? Como que los dos nos dejó, hermanos, sí. Sí, verdad. ¡Ay, vaya! ¡Oh, hasta que los dos ve bien, verdad! Sí. Sí. Es que entregar la acción. Los dos, nada más. Sí. No, sí, los comprendemos, ¿verdad? A ver, ahora ustedes. Ajá, 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 ajá. Es que como que necesitamos la musiquita, ¿verdad? Como para ambientarnos. ¡Pum, chiqui, pum, pum! ¡Ea, vea, vea, vea! ¡Pum, chiqui, pum, chiqui, pum! ¡Ya! ¡Bugi, bugi! ¿Qué carajo es eso? Al parecer es un pedo ese de plástico. Oh, no, aquí anda Diver, me parece. Ahí anda Diver asomándola así como amenazante. Sí. Vayan a defender. No, marcanito. Hay que sonar, no, no, no. Hay que sonar, no, no. ¿No te fiendes? A ver, tenga, don Alfredo, no. Déjenos, sonamos ese, cabeza de... A ver, yo... De vacinica. Vayan a defenderlos, por favor. Verdad, aquí estos marcianitos y ellos. No, sí, por lo visto sí nos están defendiendo, don Alfredo. Nah... No, no, no... ¡Gracias!